Un poder estatal aliado a una corporación en algún punto ya también se confunde porque no sabe quién trabaja para quién porque teniendo en cuenta que este apellido reaparece una vez más es un apellido que está vinculado a un poder de Estado pero ahora hace negocios privados por una corporación que va a dar, ¿no? Aprovechan un caso que se reconoce que tiene una justificación en su demanda pero se empieza a avanzar para arrinconar a la comunidad y por ende a todo Neuquén, a todas las comunidades en Alto Valle En este caso, ¿qué nos podés contar del apellido de Adán? Porque no es la primera vez que nosotros escuchamos que vuelve a reaparecer Yo creo que hay que asociar no solamente el apellido de Adán sino porque no sé si es personal del sujeto yo ni siquiera lo conozco, digamos sino es lo que simboliza lo que simboliza ese nombre lo que simboliza la compra vil de una tierra a un precio vil de una tierra a sabiendas de que es tierra de una comunidad originaria obviamente para obtener derechos de superficiario sobre la explotación petrolera, digamos y cobrar la renta porque es una tierra donde lo único que se puede explotar y que es lo que hacen las comunidades y esta comunidad en particular es la producción de chivos y animales, digamos la producción ganadera o la producción de chivos entonces cuando uno menciona a Badano inmediatamente empieza a asociar no solamente con la cuestión de la titularidad de la tierra sino con el poder, digamos y cómo se pretende generar sobre la base de la distribución de tierras una estructura de distribución de favores y de distribución de recursos en esta causa aparece en realidad no aparece porque la fiscalía ni siquiera lo menciona Badano, el fiscal de estado, Gaitán fue a hacer inspecciones sobre la contaminación que fueron debidamente certificadas y sin perjuicio de ello se avanza sobre la comunidad entonces aparece Badano aparece Gaitán tenemos el patrocinio de la querella de la trabajadora judicial en Julián Álvarez que es un abogado independientemente de su capacidad técnica que es reconocida es el abogado de Pedro Duarte que es el juez de la dictadura digamos que está involucrado en causas de lesa humanidad digamos que está imputado en las causas de lesa humanidad y además tiene intereses en muchísimas tierras de las comunidades indígenas y tiene diversos conflictos previos con la comunidad de Maliqueo por la titularidad de distintas tierras Duarte Pedro Duarte Pedro Laurentino Duarte entonces vemos como diferentes apellidos relacionados con el poder independientemente de las personas insisto las desconozco desconozco sus calidades personales sus capacidades técnicas en los casos de los abogados a lo que me refiero es al símbolo que importa su participación es el poder ni siquiera es aristocrático digamos porque Neuquén no es una provincia con tanta historia digamos para considerar que haya una oligarquía pero sí es el poder de matriz digamos desarrollado en Neuquén en donde la distribución de las tierras tiene que ver con la distribución de la renta petrolera entre los amigos del poder ¿cierto? entonces todos esos apellidos que mencionamos y si involucramos también a un poder judicial absolutamente funcional a dictar medidas cautelares que avasallen los derechos de las comunidades en el caso que dio origen a las lesiones de la trabajadora Pelayes y posteriormente cuando hay que perseguir esas lesiones un poder judicial penal absolutamente funcional a esos intereses de las corporaciones vemos que hay un entramado bastante complejo digamos y cuando vemos que además del poder ejecutivo el poder judicial ex jueces y el poder legislativo no reglamenta por ejemplo la ley de áreas naturales protegidas el panorama va quedando bastante claro ¿no? y por eso es que digo que este caso tiene respuestas desproporcionadas porque lo que se intenta es hacer escarmentar para lograr avanzar sobre las comunidades y quedarse con las tierras y con la renta petrolera y generar escenarios de extracción indiscriminada de nuestros recursos naturales de nuestros recursos naturales y con la renta petrolera 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 Fidel Pinto, no fui notificado realmente de una manera muy marcial, puesto que Fidel Pinto ha sido instigador de estos hechos que aquí reflejan los atentados contra la vida de mi familia, la vida de mi madre de 75 años, arrastrada por el suelo de los pelos, con su cabeza casi fracturada por los machetazos que le dieron, mandados por el señor Fidel Pinto y José Rubinac, pagados por la empresa, hecho que el fiscal Marcelo Jofré incluyó la causa hasta el día de hoy, no ha resuelto absolutamente nada, de la cual me da bronca porque la justicia existe para el poder, cosa que no es justo, no es justo cuando estas personas que están aquí, que responden al poder judicial, deberán estar trabajando, están apoyando a una persona que fue a desalojarnos. Nosotros no pudimos atacar a nadie, nosotros solamente nos defendimos. ¿Quién fue a atacar? Fue la propia justicia, avalada por el poder económico de la petrolera. ¿De qué parte está hablando? En el mismo, en el lugar puntualmente de lo que ocurrieron. ¿De esa agresión? Esta agresión ocurrieron en el mismo lugar donde hoy, por los hechos por los cuales hoy estamos aquí y donde se está haciendo justicia sobre un hecho que pasó ocho meses después de esto. ¿Y esto fue entre gente de la comunidad? Fue entre gente de la comunidad instigado, uno por el señor Fidel Pinto, por José Rubiná y por el señor fiscal Marcelo Joffrey que tuvo un mes antes, un mes antes de que ocurriera el 28 de diciembre, cuando nosotros veníamos de enterrar a mi sobrina. Y eso quizás ustedes no lo saben. Ustedes son madres, son padres. Y ojalá en algún momento se pongan en el lugar, en el zapato de nosotros. Nosotros que vivimos desprotegidos porque esas tierras a las cuales el señor le hizo mención y que le preguntaba de quién eran las tierras de esas. Esas tierras titularmente, dominialmente fueron rematadas por la jueza de Juan San Martín, de aquí de San Bala. Fueron ejecutadas por la jueza de Juan San Martín en favor de Eduardo Badano. ¿Quién es Eduardo Badano? Ustedes saben, trabajan en el Poder Judicial. ¿Saben quién es Eduardo Badano? En el 2008 Eduardo Badano fue vocante del Superior Tribunal de Justicia y aprovechando ese momento, se compró nuestra tierra. Yo tengo a mis padres sepultados ahí, de la censera que falleció y hace 75 años. A los 75 años falleció y es nacido y creado en el lugar. Entonces, ¿cómo pretende que uno no defienda un pedazo, un pedazo de tierra? ¿Cómo no defender el derecho a la vida, a vivir un ambiente sano, sin petroleras, sin contaminación, sin minería? Y que estas personas se presten para eso por dos pesos con 50, eso es lo que yo no estoy de acuerdo, señor juez. Bueno, estoy en la base de... No, estoy haciendo un poco de tema, el fiscal va sobre su tiempo para... En la causa específicamente de Verónica Pelayes, en la causa penal, se han formulado cargos contra tres integrantes de la comunidad, dos por daño agravado y una, que es Real Munianco o Carol Soae, como le dice la justicia huinca, por tentativa de homicidio agravado en concurso real con daño. La formulación de cargos significa que ya se les ha comunicado cuáles son las imputaciones que pesan sobre ellos, estamos en etapa de ofrecimiento de prueba, que es el momento anterior al juicio, así que cada parte tiene plazo, la fiscalía y la querella ya lo han hecho, ya han utilizado su tiempo para ofrecer las pruebas de las que se van a valer en juicio, ahora es el momento de la defensa, que también ofrece su prueba, luego viene una audiencia que se llama control de la acusación, que es la audiencia donde se genera un delineamiento del campo de juego del juicio. ¿Qué testigos entran? ¿Qué testigos no entran? ¿Cuál va a ser la calificación por la que se va a llevar a juicio finalmente a nuestros defendidos? Y después viene la etapa de debate, que veremos si es un, según la calificación de la fiscalía y de la querella, si es un juicio por jurados, también tendremos que discutir si hay integrantes de comunidades indígenas en los jurados, así como hemos discutido la cuestión del intérprete Mapuche, en esta causa hay un antecedente extraordinario y que tiene que pasar a ser una regla, que es que en todos los casos en que haya imputados Mapuches, el Estado provincial tiene que garantizar la presencia de un intérprete en Mapudungum. Así que estamos en la antesala, digamos, de la audiencia previa a la organización del juicio que va a definir si integrantes de una comunidad Mapuche van a la cárcel o no por defender su tierra de la contaminación petrolera indiscriminada. ¿Ellos están detenidos en este momento? No, están en libertad porque ni la fiscalía ni la querella pidieron medidas de coerción de ese tipo. Hubo medidas de coerción que no son privativas de la libertad, como comparecer a la fiscalía a estar a derecho, es decir, presentarse a firmar de que están en la jurisdicción, están en la zona y demás, pero la falta de antecedentes, la falta de algunos de los peligros procesales, como puede ser riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, no están presentes en este caso, por ende no hay ninguna justificación para una prisión preventiva. ¿Y por último, con la trabajadora no tuvieron más contacto? No, con ella no ha habido más contacto, hemos tenido diversos contactos con la fiscalía, esto hay que reconocerlo, la fiscalía a nosotros personalmente, digamos, en el marco de las conversaciones que hemos tenido, nos ha manifestado que tiene una intención de resolver el conflicto, independientemente de cómo, en audiencias todavía no vemos esa vocación de resolución de conflicto, sino que vemos una vocación de llevar adelante la venganza de un particular, digamos, porque parece bastante caprichosa. Hemos intentado acceder al diálogo con la víctima y con su abogado para entender la pretensión que tienen, digamos, y ver si es posible una composición de este conflicto y, en lugar de seguir elevando la tensión, bajar la tensión, pero hasta este momento no ha sido posible, así que seguiremos adelante hasta llegar a juicio e intentaremos buscar, obviamente, como lo son, que sean considerados inocentes y absueltos. ¿Vamos a ver si, Lee? Desve Issa, slow. No, 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 no. No, 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 no. Te saiba es deemed que roubando al ri weaknesses, Si es ver, ¿vamos a olvidar o Trad! Fe erst看看. Antes del Señor, desvestirás. ABRAMOS ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!